Bueno y ahora estoy aquí con Marco Cordón, que nos va a contar acerca de esta mecánica y cómo va a ser esta promoción que trae McDonald's. Bueno, muchas gracias Herbert. Estamos muy contentos de estar celebrando nuestro 40 aniversario en Guatemala. Y en el marco de la celebración de este 40 aniversario, pues tenemos esta promoción, que es una promoción muy importante, que es Vive tu sueño. Lo que consiste en la promoción básicamente es que estamos rifando 40 viajes al Mundial de Fútbol. Son 40 viajes porque pueden ir 20 niños con sus papás y entrar de la mano de los jugadores en un partido oficial de la Copa del Mundo. Esa es lo que solo McDonald's puede dar. ¿Cuál es la mecánica para poder entrar en el sorteo? La mecánica es sencilla. Realmente lo que tienen que hacer es comprar un menú y una cajita feliz. O pueden comprar un menú y dos cajitas felices y por cada cajita feliz van a recibir un código en el ticket de compra. Ese código lo que hay que hacer es meterlo en nuestra página web y al meterlo en la página web aparece una trivia. Llena la trivia y puede participar en la rifa de los 20 viajes. ¿Cuánto tiempo estará vigente esta promoción? La promoción empieza el 6 de febrero y termina, pueden ingresarse los datos hasta el 26 de marzo. Así es amigos y miren ahora con quién estoy. Nada más y nada menos que con Ronald McDonald que nos va a contar que están de aniversario. Sí, por supuesto. Este es un año muy especial de verdad y todo gracias a ti. Hoy estamos cumpliendo 40 magníficos años. Contanos qué tipo de actividades van a realizar en estos 40 años. Por supuesto hay muchas sorpresas, pero tú tienes que estar siempre pendiente para poderte unir a esta fiesta que realmente ha sido algo muy grande y es algo muy importante poder llegar a cumplir 40 magníficos años. Y es que tienen pensado hacer deporte, o sea los niños siempre haciendo deporte. Ah, por supuesto. Tenemos que ir por unas actividades muy especiales donde también por supuesto estamos incentivando para que tú te mantengas activo. Eso es algo muy importante que tienes que hacer siempre. Y excelente. Un consejo para todos los niños entonces para que practiquen este deporte. Ah, pero por supuesto. Siempre tienes que tomar 10 minutos antes de tus actividades normales del día a día dedicarlos para hacer ejercicio, para que te mantengas saludable y fuerte. Bueno, si quieren saber cuál es la promoción que va a lanzar McDonald's en este 40 aniversario, seguimos con más. Y así es amigos como nos enteramos de esta magnífica promoción que trae McDonald's en su 40 aniversario. Imagínense ustedes estando en un partido de la FIFA 2014 y viendo a su hijo de la mano de los mayores cracks del mundo. Así es que los invitamos a que todos participen en esta gran promoción que trae McDonald's para todos. Seguimos con más de Viva la Mañana. Estamos no topo de mundo. ¡Qué buenísimo, Gucci! ¡Un aplauso para esta promoción! ¡Con todo! ¡Con todo! Literalmente. Así que a participar y a comer mucho más. Sueño para los niños y para los papás. Yo creo que ahí yo creo que el papá va a ser el más emocionado. ¿Quién va a ser el más emocionado? Comenzar al chico de poder presenciar estos partidos. El sueño para todos. Y aquí lo veremos, por supuesto, lo vamos a escuchar. Porque la red, señores y señores, todos conocemos la importancia y el gran trabajo que realizan en esta emisora. Pues les vamos a contar que la red 106.1 presenta su nuevo noticiero RCN Noticias, el cual está lleno de información. Por supuesto, de gran utilidad para toda la audiencia. Tenemos los horarios de lunes a viernes de 6 a 7 y de 11 a 12, solo por la red 106.1 y sus repeticiones. Y también pueden meterse a la página desde cualquier lugar del mundo, www.lared.com.pt, 106.1, la red. Muy bien. Muy bien. Ya no hay excusa para no estar informados. La red, la red. Informa a la red 106.1. Vamos, vamos, con noticias. Pero bueno, pasas. ¿Sería lindo? ¿Podemos ir a la mañana en radio? Sí. ¿Qué es genial? Vamos de acá y nos hacemos nuestro programita de 11 a 1. ¿Qué les parece? Viva la mañana, rápido. Sin censura, sin tabúes, todo lo que uno escuchó en eso la mano escuchará en la red 106.1. ¡Viva la mañana! Muy bien. Muy bien. Alejandro, con los espectáculos que no pueden faltar. ¿Qué estás tomando? Eso sería un poco. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Jarabe? Porque estoy en medio. ¿Qué puede ser? ¡Sana miel! ¡Sana miel! Naturalísimo. ¡Frijones, refritos a no venir! ¿Qué estás tomando? Pues bueno, ni modo. Piden ustedes que el poder... El poder de redes sociales. Ya vieron. Fíjense que Wayne Stephanie, ¿qué cuerpazo tiene o no? Tiene un cuerpazo. Bueno, no siempre lo tuvo así. Entonces, publicó una fotografía del 83 pidiéndole un autógrafo Sting. Miren la foto y luego platicamos. A ver si le hacemos un leve acercamiento a la foto. Esa que está ahí, parada a la par, él está en la moto. Y la que está parada a la par es Wayne Stephanie. ¡Wow! A ver. Pero, ¿saben ustedes? Es una mujer guapa con un cuerpazo. A ver si le hacemos un acercamiento un poco más... Miren eso, miren eso. ¿Y si seguro está allá? Es allá porque la posteo en su cuenta de Twitter. Entonces, ella puso... En el 83. Ella puso la fotografía. Gordita, yo en el 83 obteniendo un autógrafo de Sting en el backstage. O sea, tenemos esperanzas. Ah, de esperanzas. Pero bueno, tiene en redes sociales. No tiene idea. Pero en ella tiene como 40 y algo. 40. 40 y algo. Está muy jovencita. Muy jovencita. Más de 40. Pone, pone entonces la gente y dice, por favor, Wayne, no te digas gordita. Muchas chicas y mujeres te admiran como para que hables así. Y después otro le dice, y eso es gordita. Espero que nadie talla 6 u 8 te esté leyendo ahorita. Eso es lo que iba a pensar. Entonces... Porque no se... La verdad es que yo creo que la ropa la hace verse. Pero usted le ve las piernas. ¿Usted le ve las piernas? 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 No, no son las piernas. No, miren las piernas. Está llenita. Está llenita. Si la comparas como está ahorita. Está rajada del abdomen y todo esto, obviamente. Pero ella al autonombrarse gordita, pues como que ofendió a otras personas que tienen cierto sobrepeso con esa forma despectiva de incluso de autonombrarse, pues. Pero yo siento que a veces exageran un poco. A veces se sale del rollo. Pero es que ella misma se dijo gordita. ¿Cuál es el problema? Sí, exactamente. Aparte no está diciendo... Hablando de ella, claro. Una cosa despectiva. ¿Gordito es gordito? No, como lo dijo Jennifer Lawrence el otro día, que decirle gordo a alguien en televisión debería ser un delito, ¿se acuerdan que dijo? No es lo mismo decirte, aquí estoy yo más gordito. Exacto. Es que no hay ningún problema. Y entrar de cámara, porque si no estaríamos todos presos. Exacto. Tiene 44 años. Mirá, mirá el abdomen. Qué rato. Mirá el abdomen de la mujer. Sí, sí, mirá. Pero sí, ha hecho ejercicio también. Tiene 44, o sea, ¿qué cuentas? Esto fue en el... Hace 30. Hace 30 y... No. No, muchachos, ya dejamos dicho que no podemos... Estamos en 2014, 83. Hace 30 años. 32 años. 31 años. ¿Cuántos días? 795 dividido 2 otra vez. Se ha pegado 24 con... ¿Está descodrado? ¿Es de 70 años? Tenía 13 años. Pues bueno, fíjense que hablando de otro tema, Diego Luna, actor mexicano, estrena su cuarta película como director y la hizo inspirada en César Chávez, un activista por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y brindó un primer trailer de su película, César Chávez, An American Hero. Un día... ...me pueda ser tan orgulloso de mí como yo soy de ti. Un día interesante que vos decís que estará tarde. Vengo aquí con respeto por uno de los figuras heróicas de nuestro tiempo, César Chavez. Fue nacido en Yuma, Arizona, en un rancho de mi familia. Pero perdimos en la depresión. Es donde he visto la injusticia sufren de la gente. Para ser exitosos, tenemos que tener un armado de boycotters que están dispuestos a hacer el trabajo duro. El más grande el armado, el más grande el sucesso. Es un activista por los derechos de los trabajadores en los años 60 y 70 en California. Fue el primer, digamos, activista famoso y todavía perdura. De volver en realmente hablar sobre los derechos de los migrantes. Y hasta la fecha se celebra el Día de César Chavez y son grandes convocatorias. Es un personaje muy importante. Muy emblemático y muy respetado, realmente por lo que logró. Exactamente. En la piel de Michael Peña está Rosario Dawson ahí también, América Ferreira, que es South Liberty. Y John Malkovich, están ahí en el elenco. Buena película, decía por Diego Luna. Y para terminar, 50 sombras de Grey, ya tiene su propio reggaetón. ¡No me gusta eso! Un reggaetonero venezolano le hizo... Agachate, mami, agachate, mami. Amarrate, amarrate, amarrate. ¡Ay, qué horror! Sí está subidito, sí está subidito de tono. Vamos a ver un pedacito. Tono, subido. ¡Tono! Otro día que pasa y aún preguntas por fin. Otra noche que duermes con él y pensando en mí. Yo no soy Christian Grey, ni tengo 50 sombras. Si tú me quieres amar, no hay contrato que firmar. Y conmigo no te contar. No, no, no soy Christian Grey, ni tengo 50 sombras. Y si me regalas un beso, no te llevaré al exceso y lo hacen eso hasta en la alfombra. Ey, chica, tú la que estás ahí en la esquina sabes que tienes lo tuyo. Tú sabes que está divina, me gusta tu falda corta. Ay, a mí tu noio no me importa. Yo te quiero conocer, ya sé bien que estás con él. Ese tipo es aburrido y sé que soy tu preferido, aunque no tengo ojitos claros. Ay, yo no uso relojes caros. Yo no tengo su dinero, pero para mí te quiero. Este trago está contigo, pero tú te vas conmigo. Eres elegante y fina. Ay, ya sabes que está divina. No, no soy Christian Grey. Ni tengo 50 sombras. Si tú me quieres amar, no hay contrato que firmar. Y conmigo no te contar. Yo no soy Christian Grey, no tengo 50 sombras. Si tú me quieres amar, no hay contrato que firmar. Está bonita, está creativa. Tiene buen ritmo la canción. Tiene buen ritmo. Me queda muy claro que no es Christian Grey. Y nos queda bastante claro que no es Christian Grey. Claro que no, jamás. Porque tiene 50 sombras es la Liti. Liti tiene más de 50. Más de 50. Pues se llama Raúl, es el solano. Y si vuelven a escuchar la rola ya saben que la vieron aquí en vivo. Ya vieron como la creatividad. Porque tal vez un reggaetonista más que no hubiera podido sobresalir porque obviamente hay mucha competencia en el rubro. Vino y tuvo la creatividad y el ingenio de meterle el Christian Grey y te apuesto que ya va a ser un gigante. Que hoy en día la creatividad es darle vuelta a lo que ya está creado. Exactamente. Prueba chito y con permiso. Buenísimo. ¿Qué tal es? 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 ¿Qué tal es la espalda? Pero me voy a dar el plato completo, no tenés pena. Gracias. Bueno, ahí está. No, te voy a quitar el taquito. ¿Tenedor? Muy bien. No, eso se come así. Bueno, prensa, prensa, prensa libre todos los días. Es buenísimo. ¿Y sabe qué? Que lo va a tener todos los días al dos por uno, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque en el mes de febrero, como es el mes de cariño y queremos, bueno, consentir de repente a esa persona amada, vamos a obtener dos suscripciones por 795. ¿Qué tal es? Que ya hice la exhibición. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 397.5 cada una, ¿eh? ¿Qué diga yo? ¿Por qué no me escuchan? No me escuchan. No me escuchan. Entonces. ¿Qué dijiste ayer? Claro que no. 392. Con exactitud. Bueno, pero fíjense ustedes, resulta que van a obtener entonces dos suscripciones por 795 que sale. Es maravilloso, es una opción única realmente la que ustedes van a tener. Lo único que tienen que hacer es marcar al 1716. Ese es el número de prensa libre. Usted dice, mire, yo quiero esta promoción del Día del Cariño de 2 por 795 y automáticamente usted tendrá entonces su suscripción anual, señores. Dos por ese monto. Así que hay que hacerlo en este momento. Prensa libre es mejor. No solo para uno, es un excelente regalo, ¿verdad? Cuando a uno le regalan la suscripción a un periódico como prensa libre, uno lo agradece realmente. Porque no hay nada mejor que tener la noticia todas las mañanas. Si sale uno de la puerta de casa y ahí será de todo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo bien? Bueno, chicos, le agradezco mucho a la gente de Saúl Méndez. Mucha gente me está comentando dónde es este saco. Obviamente, Saúl Méndez es de la nueva colección. Hasta les puedo decir el precio. Me estoy poniendo la etiqueta. Pero bueno, ahí puede ir usted y ver entonces estos saquitos, que son muy bonitos, muy prácticos, muy cómodos. Tienen una gran gama de colores, una gran posibilidad de colores. Aquí estamos observando este que va bien con el café, con el azul, con el verde, con cualquier otro color. Así que ya sabe, en Saúl Méndez puedes buscar todo. Muy bien. Está guapísimo, me encantó. Bueno, chicos, sigue bien a la mañana con todo, ¿eh? Sí, hay muchos segmentos, todavía tenemos en la cocina. Vamos a preparar un postre delicioso, noches libanesas. ¡Wow! Sí, vamos a... ¡Bairo, usted sabe que está al aire! ¡Qué es muy fuerte! ¡Noches libanesas! ¡Noches libanesas! En la comida libanesa, ¿cómo será? De primer plato, noches libanesas de postre, ¿qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya volvemos. Aquí no se va a aburrir, señoras y señores. Por favor, sigan viendo arriba en la mañana, esto es muy divertido. Más divertido que ver todas las historias de los videos que ayer en Facebook subimos de ¡Todos nuestros amigos! ¡Ya volvemos! ¡No se vayan! ¡No defendí! ¡Ah, en Facebook! Seguimos viajando y descubriendo sitios perfectos de Guatemala. Hoy estamos en Palín, desafío culinario traslada sus cocinas a este maravilloso lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡ junt dicht! ¡Tu care de la verdad! ¡Nozione! ¡Nos vemos! ¡Gracias!